Y encontramos esos referentes de la música, afirmativos, juveniles y frescos que se anotaron con esta causa 100% educación y que han empezado a promoverla para que las fanáticas tengan el grado de escolarización que les corresponde según su edad, que nadie se quede por fuera. Este gobierno de inclusión es el que nosotros promovemos con todas las estrategias posibles y las navidades felices se hicieron realidad sin ruido. Las muchachas vinieron acá en Petare, también estuvieron en La Guaira, en la Plaza Bolívar Chávez a reventar. Nadie se había imaginado este movimiento 100% educación que en 2018 promete muchas sorpresas. Tenemos que sumar a todos los actores de la educación pública y privada porque el compromiso de la Venezuela que crece, que se realiza, que prospera, que desarrolla la economía productiva está por supuesto con la semilla de la educación y la profesionalización. Y por supuesto la música es un instrumento que salva vidas, es un instrumento de prevención, la música otorga virtudes a quien la practica y alegría y felicidad a quien la escucha. Es una herramienta para compartir, para tocar las almas, para crear, para comunicar y nosotros estamos aquí para promoverla. No volverás, no volverás, no volverás, no volverás. ¡Gracias!